Pues para empezar, ¿dónde sale el bailecito ese que te marca? No lo sé, tío, no lo sé. Yo lo vi y tengo dudas. Yo lo vi y tengo dudas. No sé. Yo tenía dudas antes de hacerlo, durante y después. Pero bueno, hay veces que hay... Fue tan valiente, King, de hacer ese baile. Tan valiente. Porque cuando tú lees eso y lo tienes que hacer, dices, ¿cómo coño hago esto? Sí, pero hicimos cosas en ensayos que eran más graciosas, creo. Es que siempre hay cosas de... Hay riesgos, pero bueno. No, pero ahí del riesgo está la comedia. ¿Cuánto margen hay para jugar y para proponer cosas o está todo más o menos marcado en ello? Depende mucho del director, del proyecto. Hombre, yo suelo hacer un proceso creativo antes. Si es con el director y con el actor, mejor. Porque ya cuando llegas a set, lo tienes todo más claro, ¿no? Pero generalmente cuando se hace el proceso creativo, como todos lo tenemos más claro, en el propio set surgen cosas que si no les dan miedo a los directores, a actores y tal, pues surgen cosas maravillosas. Y aquí hubo eso. En esta tuvimos la gran suerte que estaban los ocho capítulos escritos. La gran suerte. Suerte. Porque no ocurre. No ocurre. Y es muy necesario para un actor que esté escrito. Porque si no, no sabes con lo que trabajas y no sabes qué aportar. Totalmente. Por eso aquí puedes hacer un arco, puedes construir, puedes dibujar, puedes hacer el proceso. De la otra forma es imposible. Imposible, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y es habitual eso? No tener todo el material... Por desgracia, sí. Y eso lo que pasa es que el trabajo pormenorizado que tú haces, que te lleva semanas para hacer los cuatro primeros capítulos, ¿cómo lo haces cuando estás rodando cinco días a la semana? Pues lo haces. Pero es engorrosísimo para todo el mundo. Sí. Luego también, luego hay veces... Pero aquí no ha ocurrido. Aquí no tenemos todos. Aquí todos. Ahí está escrito todo, pero empiezas a grabar por el último capítulo. Secuencias. Y vas mezclando, 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 mezclando. Y al final no sabes ni qué haces. Chau, ¿cuánto dura el rodaje más o menos? Este rodaje no tarda mucho. No, estuvimos tres meses. Tres meses, ¿no? Tres. Ha sido un poco como una película más larga, entiendo, del tiempo. Sí, muy parecido, sí. Sí, sí, sí. Fue como una película, sí. Sí. Además, los capítulos son cortos, entonces sí. Sí, sí, sí. ¿Ya habéis visto ya la primera temporada? Sí. Sí. ¿Y con qué sensación habéis salido? ¿Qué os ha parecido vosotros? Si podéis extraeros de vuestros personajes y disfrutar de... Mira, yo no la he visto, te voy a decir la verdad. Mira, acabo de mentir como la persona. Sí, sí, sí. Me ha quedado mucho con la persona. Es que solo me he visto los tres primeros porque a mí no me gusta verme. Entonces... Y me gusta hacerlo, me encanta hacerlo. Pero luego yo una vez que lo hago ya, no sé, un día la veré, pero me da como... No sé, no puedo. No sé. Yo estoy contento de que los riesgos que tomamos con Pilar para que se entendiera esta historia de amor peculiar funcionan. Es decir, se entiende porque están juntos y no solamente los clichés de personajes, lo que guía su historia de amor. Yo creo que conseguimos hacer, cuando decimos, algo peculiar dentro de lo difícil que era a priori. Que no quedara una cosa estereotipada ni nada. Entonces yo creo que en eso estamos contentos. Sí, 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 sí. Yo no. Yo a veces... Eso es súper crítico. Sí, yo también. Yo también. A veces casi nunca me gusto. Pero bueno, es que es muy difícil verte. Muy complicado. Y a mí me gusta más hacer que verme. Yo no aprendo viéndome. No sé. Yo a mí sí me gusta. Y hay veces que me gusto bastante. Qué bien. Sí, es como decir, ah, ostras, qué guay. Hay veces que es bastante rico porque me hago gracia. O sea, chiste. Y además con cosas que he cambiado yo. O sea, cambio el texto, lo hago y luego me hace gracia verme. Pero no siempre. Hay muchas cosas. O sea, en general soy súper crítico. Quiero decir, no lo disfruto en general. No lo disfruto como, vamos a ver esto. No, voy a ver si se ve lo que yo... Si se acerca a lo que yo creía, a lo que yo quería que se viera. Yo cuando tengo buena sensación ya me quedo con eso y ya está. Me interesa más del trabajo crearlo. Llegar a un punto de saber que estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Luego ya el resultado es que a veces no está en manos nuestras porque luego tienes el montaje, luego unos quieren unas cosas, otros otros. Entonces yo me he visto muchas veces esperando cosas que he hecho y no estaban. Entonces eso es lo que más me... Lo llevo fatal. Entonces ya lo dejo y digo, mira, ya no sé lo que voy a hacer y lo que hago. Sí, hace unos años encontré un argumento para entender por qué me causaba tanta frustración siempre que veía una peli en la que eres protagonista o da igual, secundario. Porque cuando yo ruedo, cuando tú ruedas, yo no solo me preparo mis réplicas. Yo me preparo mis réplicas y las escuchas. Entonces estás todo el rato. Entonces mi peli es un plano secuencia. Entonces yo estoy viendo y digo, pero ¿por qué no estoy pinchado yo? Y está hablando lo otro, pero lo bien que estaba escuchando yo ahí el gesto ese que hice cuando decía... Entonces es una frustración permanente. O sea, es un ejercicio de renuncia. Tú vas ahí a que... Tú has visto la peli en un plano secuencia en el que eres tú el que te ocurren cosas y escuchas todo el rato. Si escuchas... A mí como personalmente escuchar me parece súper... Las escuchas son igual de importantes que las partes activas. Entonces de pronto la mitad de tu curro no está. Como es lógico, porque hay otro que está hablando, ¿no? Entonces es muy frustrante. Una vez lo asumes, dices, ah, vale, pues ya está. Ya sé que me va a costar. Y luego ya te des un agua con gas y te quedas tranquilo, pero frustra. Nada, pues muchísimas gracias. Para la próxima vez pide un montaje de aquí en Gutiérrez. Total, total. En plano secuencia. Y nada, que haya mucha suerte con el programa. Nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.